Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos nuevamente en una edición especial de Limbo Comics Recomienda. Siempre son ediciones especiales. Sí, porque somos gente especial. A pedido de los clientes, por varias consultas que tuvimos durante la semana y durante el mes, vamos a hacer un ranking de un top 5 de 5 historias de terror, de 5 comics, de 5 historietas argentinas, manga. Vamos a tratar de hacer una selección variada de distintos autores. Nuestra primera opción va a ser una de las últimas novedades que estuvieron llegando, que es Moonshine de Azarelo y Rizzo. Es una historia corta, son 6 números. Se estuvo editando en Estados Unidos en Image. Es el mismo dúo que hizo 100 balas. Que hizo también Batman Broken City. Son dos autores muy consagrados y en este caso se meten con una historia que mezcla, que está ambientada en Estados Unidos durante la época de la ley seca. De ahí el nombre Moonshine era el nombre de los licores que fabricaban de forma casera y de forma furtiva en las montañas. Y a la vez juega con la idea de que la familia que está fabricando esto es una familia de hombres lobos. Entonces Moonshine también juega con el nombre de la luz de luna y que pasa en las montañas cuando a esta gente de repente se le viene encima los federales o la mafia tratando de extorsionarlos. Es una historia muy buena, está muy bien escrita, está dibujada por los dioses, por Rizzo, que es un dibujante argentino que ya está consagrado desde hace años en Estados Unidos. Muy buen dibujante. Y es muy recomendable porque es una edición bastante nueva y que se llegó a editar acá en un tomo compilado, en tapa blanda, más que recomendable. Después, siguiendo con la línea de autores argentinos, tenemos de Lovecraft y Brecha, los mitos de Tulu. Lovecraft es un guionista, un autor muy clásico norteamericano y Brecha, el viejo Brecha, es un dibujante muy clásico argentino que adaptó distintos cuentos, distintas sagas clásicas de este autor y las fue vendiendo al mercado europeo y se llegaron a editar en un par de revistas sueltas acá en Argentina. Y ahora está compilado todo en un solo tomo con la temática de los mitos de Tulu, que es parte de toda la cosmología, de todos los mitos que fue creando Lovecraft a través de sus cuentos cortos, a través de sus muy pocas novelas, alrededor de los distintos mitos, de los distintos seres oscuros que habitaban la Tierra antes de la llegada del hombre, incluso algunos antes de los dinosaurios. Lo que coincide con muchos de los cuentos de Lovecraft, por eso está bueno las ilustraciones de Brecha, es que nunca terminás de saber muy bien qué es lo que estás acechando ahí en la oscuridad, qué es lo que repta, qué es lo que te mira desde el abismo, y Brecha juega mucho con las manchas, con algo más abstracto, mete algunas veces collage, trabaja con un blanco y negro donde se nota mucho la pincelada, y crea esos climas oscuros, obsesivos, que tienen mucho que ver con los cuentos y con la temática que tenía Lovecraft en especial. Además de todo que la cosmología y el universo de terror que creó Lovecraft fue tomado por muchos autores, incluso varios que están en el cómic, por ejemplo, Mignola con Hellboy, Alan Moore, todos han tomado cosas de Lovecraft, entonces, por ahí agarrándolo, aunque no hayas nunca leído a Lovecraft en tu vida, empezás a reconocer ciertas cosas, ciertos monstruos, ciertas sensaciones. Bueno, nuestra tercera recomendación, en este caso también es una adaptación de cuentos clásicos, en este caso de Poe, y el dibujante es Richard Corbin. Richard Corbin tiene la particularidad de que es un tipo al que le gusta mucho el terror, empezó trabajando en las revistas creepy, adaptando cuentos clásicos, y a la vez, con el paso del tiempo, fue escribiendo sus propias historias, se fue metiendo cada vez más en este género, le gusta mucho el gore, le gustan mucho las historias oscuras y sangrientas, y en este caso hace una reinterpretación... Dibujó una etapa de Hellboy también. Dibujó una etapa de Hellboy, dibujó una etapa de La Cosa del Pantano, y en este caso agarra las historias clásicas de Poe, que es un autor que llegó a inflexar incluso a Lovecraft, el autor anterior que habíamos nombrado, y reescribe varias sagas clásicas, varios cuentos cortos de Poe en su versión. La diferencia que hace en este caso Corden es que le mete un poco más de sangre, le mete un poco más de gore, las hace un poquitín más modernas, no necesariamente actuales, pero dentro de su estilo, dentro de su propio universo, reinventa algunas historias clásicas de Poe, y le mete mucho de lo macabro que a él le gusta, las estira un poquito más, y las lleva un poquito más al límite. Es un muy buen compilado, está en tapa dura, es un tomo único, y es una muy linda edición, por eso lo queríamos recomendar. Está muy bueno además porque Poe es el heroígen del género de terror, dentro de la literatura clásica, o sea, fue el primero, y tiene una longevidad su obra que va más allá, si bien, como dice Ari, el terror tal vez que percibía Poe en los primeros años, o los lectores de Poe en sus primeros años, no es el terror que existe hoy, su obra sigue siendo actual, y la verdad es que siempre es muy disfrutable. Tenemos también por el lado del manga, tenemos acá un tomo único, muy gordo, que se llama Usumaki, el autor es Junji Ito, un autor clásico de terror, le gusta mucho el género de terror, le gusta mucho el gore, esta es una historia, para que lo vean así, lo pongo de costado, para que vean lo gordo que es este tomo, tomo único, con sobrecubierta, que editó Ibrea, es una historia bastante retorcida sobre un pueblo donde varios de los habitantes están obsesionados con toda una serie de círculos y figuras como extrañas que van apareciendo, que se van representando en distintos lugares, distintos espirales, que van representando distintas situaciones muy terroríficas dentro de la historia de este pueblo perdido, y cómo se va enroscando cada vez más, por eso estamos hablando de espirales, la historia de varios protagonistas, y cómo se van obsesionando con esta serie de espirales, con esta serie de imágenes que se les van metiendo dentro de pesadillas, que les van cambiando la percepción de la realidad, y las van volviendo cada vez más obsesivos, y cada vez más torpes, más toscos, y se va realizando como toda una situación muy muy rara, que termina en situaciones muy gores, muy meas, creepy, que es un poco la especialidad del autor, es una de las pocas cosas que hay editadas acá en Argentina, justamente de este autor, está saliendo muy bien, lo queríamos recomendar porque me parece que siendo un tomo único, y siendo un tomo de ese tamaño, es una buena opción para tener en la biblioteca. Además está muy buena la contraposición entre lo que es el terror oriental y el terror occidental, porque ambas culturas no ven al terror de la misma manera, entonces está bueno, el terror oriental, el terror japonés, chino, tiene su cierta diferencia, tiene su propio sello, y está bueno, para el que está acostumbrado siempre a leer lo mismo, está bueno agarrar algo de otro lado, y ver que también se puede innovar o se puede ir por otro lado en la temática. Y después tenemos, como última recomendación, tenemos un clásico, que está siempre dando vuelta a nuestra batea de ofertas, porque ya se editó hace un par de años, y sigue manteniendo un precio bastante razonable, es 30 días de noche. Este es un cómic que la pegó mucho en su momento, cuando salió tiene adaptación en cine, y tiene parte de una premisa muy piola, que es un ataque de vampiros a un pueblo en el pueblo norte, que, justamente como el nombre lo dice, el invierno, las noches allá, se vuelven muy largas, es un clima ideal para vampiros, un lugar aislado, donde pueden despertar todos sus distintos macabros, y atacar a la gente, y aislarlos sin que nadie se entere. Es una historia de Steve Nagels, y está dibujada por Ben Templesmith, tiene un estilo de dibujo bastante experimental. La historia, esta es el primer arco, es una saga clásica, tiene varias secuelas, acá solo se editó la primera parte, pero se puede leer, se puede disfrutar, la premisa es muy buena. La adaptación en cine, como siempre, se queda media corta. ¡Cryche! Pero, bueno, es una buena opción, porque está muy buen precio, es un tomo único, y es un autor que hoy por hoy la pegó mucho dentro del género de terror, dentro de las novelas gráficas, en varias editoriales, y es una buena recomendación para tener en cuenta. De todo lo que lo recomendamos, esta es la opción oferta recomendada, siempre cuidando su bolsillo. Así que, nada, cinco títulos, cinco autores distintos, cinco estilos distintos. Desde lo clásico, a por ahí lo más experimental. Con un punto en común, que es el terror. Una visión distinta de distintos autores a un género que nos viene acompañando de los principios de la escritura, de los principios de las leyendas que se contaban alrededor del fuego. Un poco de terror para alimentar la biblioteca. Así que nada, muchachos, otra vez estamos aquí nosotros. Les recomendamos que nos sigan, que compartan este video. Seguimos con la promoción, que si llegamos a los 100 suscriptores, vamos a estar sorteando los cómics firmados por Mark White y por Salvador Sanz. Estén atentos, entren en nuestra página de Facebook, síganos en Instagram, compartan este video. Comentenlo, hagan sus recomendaciones, que quieren que hagamos. Sigan participando. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta luego.